Ayer, Jesús afinó mi guitarra y agodizó mis sentidos. Me inspiró. Papel y lápiz en mano apunto la canción y me deía escribir. Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar. Sería mejor actuar. Luego, algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad. Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. Decir que Jesús es más que cinco letras formando un nombre. Decir que Jesús es verbo, no sustantivo. Jesús es más que una simple y llana teoría. ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Lo que hay está escrito se resume en amor. Vamos, ve y prácticalo. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un templo de luz como tendencia barroca. Él sabe que total a la larga esto no es más que roca. La iglesia se lleva en el alma y en los actos no se te olviden. De Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia que pretenden ganarse el cielo con tu de beneficencia. Si quieres tu ser miembro activa, tendrás que presentar a la directiva tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales. Jesús es más que persignarse en cárcel y hacerles tu alarde. Él sabe que quizá por dentro la conciencia les arde. Jesús es más que una flor en el altar salvadora de pecados. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús convertía en hechos todos sus sermones que si comas cafés, pecado, dicen los mormones. Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús no entiende por qué en el mundo le aplauden. Hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude. A Jesús le da asco el pastor que se ha cerrito con la fe. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. De mi barrio la más religiosa era Doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me ponchó cien pelotas. Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método. Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito. Me bautizaron cuando tenía dos meses y a mí no me avisaron. Hubo fiesta, piñata, llamé y me preguntaron. Bautízame tú Jesús, por favor, así entre amigos. Sé que odias el protocolo, hermano mío. Señores, no dividan la fe, las fronteras son para los países. En este mundo hay más religiones que niños felices. Jesús pensó, me haré invisible para que todos mis hermanos de que te estarán hablando tanto de mí y se tiendan la mano. Jesús eres el mejor testigo del amor que te profeso. Tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso. Rezando a los padres nuestros, el asesino no redire a su muerto. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustanteo. Jesús no va, que sana tierra, quédate allá arriba. Todos los que han pensado, como tú, hoy están boca arriba. Olvidados en alto un cementerio, de aquí, pa' Jesús y de Álex. Murieron con la sombrisa en los labios, porque fueron verbo y no sustante. ¡Tengo vivo! ¡Tengo vivo!